Actitud Latina, Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento, Actitud Latina. Gracias por seguir con nosotros aquí en Actitud Latina. El día de hoy nos acompaña en el estudio Elena Camarillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es fundadora de un congreso que tiene un nombre muy singular, pero primero vamos a presentarla a ella. Platícanos un poquito acerca de ti Elena. Gracias, gracias Karina por invitarme a estar aquí. Mira, yo soy ama de casa y cuando no me encuentras de chofer cocinando o de doctora corazón de mis hijas, yo estoy participando en el grupo de Seattle Escribe, que es un grupo de escritores, donde también tengo la fortuna de estar apoyando con la dirección de eventos educativos y me siento muy apoyada para continuar con mi proyecto de un libro que estoy escribiendo. En mi vida pasada, mi primera línea que yo escribí, de hecho, fue de código de computadora, porque soy programadora y trabajé en Microsoft por varios años. Entonces, soy una multiuso. Tienes muchos títulos en una sola persona. Platícame, ¿qué fue lo que te inspiró, primero que nada, a iniciar con este congreso de chingonas? ¿Cómo es posible? A ver, platícame esa idea. Bueno, mira, primero es que soy una alborotera de primera, ¿no? Entonces, yo leí un libro que me impactó, que hizo mucha resonancia con mis inquietudes. Este es el libro que escribió Sheryl Sandberg, la que es la directora de operaciones de Facebook. Y me encantó, el libro se llama Lean In, en español se llama Vayamos Adelante, las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderear. A mí me encantó porque ella platica sobre nuestros obstáculos y nuestras posibilidades de crecimiento como mujeres. Se enfoca un poco en el crecimiento profesional, pero yo siendo ama de casa pensaba aún así que lo que ella escribió lo deberíamos de leer todas las mujeres. Y en particular pienso que uno de los obstáculos que tenemos las mujeres latinas es la modestia. Entonces, creo que eso nos impacta de maneras negativas, incluso que son inconscientes todavía para nosotros. Entonces, yo dije, yo quiero venir a compartir con mis amigas. Tengo muchas amigas que las considero súper competentes, que sé que están en el área de la ciencia, del negocio, de la tecnología y que he sabido de sus logros, pero a lo mejor entre ellas no nos conocemos lo suficiente por ser modestas, por pecar, por temor a pecar de engreídas. Tal vez no compartamos nuestros logros y dije, yo voy a hacer un congreso de mujeres donde tengamos este apoyo y nos podamos sentir libres de festejar nuestros logros. ¿Qué es lo que tú quieres, cuál es el mensaje que tú quieres transmitir en este congreso a todas esas mujeres? Que nos enfoquemos en lo positivo, que celebremos cada uno de nuestros logros, por pequeños que ellos sean, que nos definamos como nosotros creamos es lo correcto para cada una de las personas, porque creo que hay personas competentes en todos los niveles, en familiar, personal, en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuáles son los temas que se tocarán en este congreso? En este congreso en particular vamos a hablar sobre los sueños, en los que tú te atrevas a soñar un futuro diferente para ti, vamos a hablar sobre la sexualidad de la mujer después de los 40, también vamos a estar platicando sobre ser valiente y animarte a hacer algo que quieras hacer aunque tengas miedo, y la otra es sobre el balance entre lo personal y lo profesional. ¿Cuál es la visión que tú, Elena, tienes para este congreso? ¿Hacia dónde, hasta dónde quieres llegar con todo esto? Ay, bueno, yo, en primer, para un futuro muy próximo, poder extender esta invitación a más personas de la comunidad latina, ¿verdad? Y como visión sería el que pudiéramos construir una comunidad donde fuéramos solidarias. Esa sería la visión a... A cumplir. A cumplir, sí. Sí, y pues empezamos brindando un espacio para compartir nuestras experiencias y celebrar nuestros logros. ¿Qué le dirías tú a esa mujer que en estos momentos nos está viendo en casa? Y que dice, ¿cómo puedo yo comenzar a ser un grupo como el de mujeres que tú tienes en este momento? Bueno, yo pienso que empiezas por ti misma, ¿no? Entonces, empiezas, yo creo que primero, identificando lo que te hace vibrar, lo que te hace ser plena, tus pasiones, y de ahí trabajar con esas habilidades, también reconocer tus habilidades, saber hacia dónde quieres llegar, estar dispuesta a trabajar. Y entonces, una vez que haces eso, creo que tal vez sea más fácil para ti poder verlo en otras personas y que puedas empezar a unirte, tener ese tipo de contacto con gente muy más profundo, ¿no? De que el maquillaje, que lo cual es bonito, ¿no? Y todo, pero que haya un poco más de un nivel de profundidad más en la relación y, bueno, unirse. Que seamos más simpáticas con nosotros, diríamos que el mundo, muchas veces nosotros lo hemos dicho aquí en Actitud Latina, que siente todas las mujeres, en realidad, nos apoyáramos unas con otras, el mundo sería una cosa muy diferente. El mundo sería un paraíso, creo yo. Sí. Me encanta ver. El mundo sería un paraíso. O sea, ¿qué mundo visualizas tú para tus hijas? Ay, pues bueno, para mis hijas, ese paraíso, como yo lo defino, es un lugar donde tal vez tanto hombres como mujeres tengan la libertad de escoger su rol en la sociedad y unirse para trabajar en equipo para un legado, ¿no? Entonces, eso es como me lo imagino. Pues te agradezco muchísimo, Elena, de verdad, que nos hayas acompañado. Te deseamos todo el éxito del mundo. Esperemos que muy próximamente esto no sea un congreso pequeño, sino que sea un congreso que lo hagas en, no sé, en el centro de convenciones de Seattle para que lo llenemos de mujeres latinas que yo sé están dispuestas a aprender y a querer, por supuesto, superarse. Muchísimas felicidades. Gracias. Por supuesto, por esta grandiosa idea y esperamos que muchas de nuestras mujeres ahí en casita que nos están viendo en estos momentos, pues inicien su grupo también. Sí. Y empiecen a darle el valor que se merecen a su vida y a su esencia de mujer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial, pero ahorita regresamos con más aquí en Actitud Latina. Gracias. Actitud Latina, Actitud Latina Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina